¡Suscríbete al canal! En el canal de YouTube usted ingresa su caso en Casa de Antioquia y va a ver todo el historial de programas desde el año 2016, que fue cuando comenzó esta propuesta de servicio jurídico. El tema de hoy es muy importante porque varios televidentes nos han preguntado, Juan Carlos, ¿por qué no llevan el tema de la interdicción? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la interdicción? La interdicción es un proceso que se lleva a cabo cuando hay algunas personas que no tienen la capacidad para administrar los recursos, para manejar los bienes y requieren de una figura que es el curador. Y entonces se tiene que adelantar un proceso de interdicción que ya vamos a explicar cómo se hace y que es bien importante y vamos a explicar cuáles son los requisitos, cómo se tramita. Y este tema lo vamos a desarrollar con el doctor Richard López Muñoz. El doctor Richard López Muñoz es abogado especialista en Derecho de Familia y también en Derecho Penal y es de la firma de abogados de los doctores Sandro Sánchez Salazar y Sergio Sánchez Salazar. Es un equipo grande donde trabajan las distintas áreas del derecho. Doctor Richard López Muñoz, gracias por traernos este tema. De verdad que es muy importante hablar sobre la interdicción para quienes necesitan representación. Buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches. Un saludo especial para todos los televidentes y un agradecimiento por la invitación. Bueno, ¿qué es la interdicción? Bueno, la interdicción la vamos a enmarcar de manera general en los artículos 577 y 586 del Código General del Proceso y de igual manera en la Ley 1306 del 2009, que es el proceso de interdicción. Es un proceso de jurisdicción voluntaria con el que no se busca ni controvertir ni un derecho ni precaver un litigio, sino que lo que se busca es la protección de esa persona que no tiene la capacidad mental para desarrollar de manera cabal esa capacidad de ejercicio que en principio tiene. ¿Qué es importante esa diferencia? Porque antes de comenzar el programa hablábamos, bueno, hay personas que tienen la pérdida de capacidad física, pero no la pérdida de capacidad psicológica o sensorial. Usted puede tener la pérdida de capacidad física, pero puede tomar decisiones. Aquí el tema es quiénes pueden y no tomar decisiones. Claro que sí. Como muy bien lo indicas, son dos cosas diferentes. La pérdida de la capacidad la vamos a enmarcar dentro de unos trámites específicos, pero en el tema puntual de la pérdida de capacidad mental la vamos a enmarcar dentro de la interdicción. ¿Qué es lo que sucede? Una persona puede tener una discapacidad física en un porcentaje determinado, el 40, 50%, pero tiene toda esa capacidad cognitiva, tiene capacidad para desarrollar libremente sus contratos. Pero una lúcida totalmente. Es una persona lúcida completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien tiene esa merma en esa capacidad física, no la tiene la capacidad mental. Entonces, ese tipo de personas no es necesario que realicen ese trámite de interdicción. Esa diferencia es muy importante porque a veces cuando hablamos en el tema de las pensiones, bueno, y necesita un curador y entonces hay que adelantar un proceso de interdicción. Entonces, en esos casos sí es muy importante que la calificación supere el 50%, pero cuando estamos hablando no de la pensión, sino de la administración de los bienes, esa pérdida de capacidad no tiene que tener una calificación específica. Exactamente. Esa pérdida de capacidad no tiene que tener una calificación. ¿Qué es lo que pasa? La ley, y en este caso, junto a la ley 1306 y el Código General del Proceso, nos indican que con la solicitud que se presenta ante el juzgado de familia, yo la tengo que llevar acompañada de un dictamen, de un médico psiquiatra. Ese médico es el que me va a decir, venga, a esta persona yo le hice la evaluación y veo que tiene una merma en su capacidad cognitiva, veo que no es capaz de autodeterminarse, veo que necesita que otra persona siempre esté con él realizando sus necesidades básicas, el cuidado personal, acompañarlo a la tienda. Todo este tipo de situaciones que de manera normal nosotros hacemos, estas personas no lo pueden realizar. Entonces, es a ellas a las que va dirigida este trámite de interdicción. Bueno, doctor Richard López Muñoz, empecemos con ejemplos. Con ejemplos aprendemos todos. Claro que sí. Supongamos que el padre de un adolescente o de un adulto, en fin, fallece y deja unos recursos importantes, pero uno de los herederos tiene una, digamos, pérdida de capacidad, no digamos desde lo físico, sino desde la toma de decisiones, como usted muy bien lo acaba de explicar. Entonces, esa persona no puede administrar los recursos, lo que le dejó su padre. Entonces, tiene que adelantar un proceso de interdicción para que exista un curador, es decir, un vigilante, un vigía de esa persona quien administra esos recursos. Entonces, ¿qué proceso debe adelantar esa persona? Claro que sí. Inicialmente, ¿qué es lo que se hace? Se presenta la solicitud ante el juzgado de familia. En el juzgado de familia, ¿yo qué hago? Yo llevo esa solicitud acompañada de ese dictamen, de ese médico psiquiatra, un neurólogo que me va a indicar que esta persona no tiene la capacidad para determinarse. ¿Por qué no tiene esa capacidad? Lo que decíamos ahorita, necesita de una persona que lo apoye para realizar lo más básico de las funciones, ya sea su cuidado personal, ya sea acompañarlo a la tienda, no tiene esa facilidad de realizar lo que nosotros tenemos inicialmente, lo que determinamos la capacidad de ejercicio, que es esa capacidad que yo tengo de contraer obligaciones y de adquirir derechos también. Entonces, a eso es a lo que vamos. Esa persona que su padre ya falleció, desafortunadamente, y que su padre le dejó cierto tipo de bienes, unos bienes, un carro, una casa, una finca, etc. Esa persona no sabe administrarlo y no puede hacerlo. ¿Qué es lo que se necesita hacer en ese caso? Presentar la solicitud ante el juzgado. ¿Para qué? Para que el juzgado declare que a esa persona hay que nombrarle un curador, que es el que va a ejercer principalmente dos funciones, el cuidado personal y la administración de los bienes que tiene. ¿Cuidado personal por qué? Porque esa persona no solamente se va a dedicar a cuidarle los bienes, a ir a reclamar la pensión. ¿Cuidarlo ahí solo en la casa? Exactamente, a ir a cuidar esa finca o esos apartamentos que tiene, sino que también le tiene que brindar esa garantía, le tiene que brindar ese cuidado al momento, tanto de la parte personal, la parte médica, la parte familiar. O sea, ese curador se hace responsable 100% del interdicto. Exactamente. Bueno, usted habla de una solicitud y entonces los televidentes pensarán, bueno, entonces yo me voy ya mañana para el juzgado de familia y le digo al señor jueves, vengo a hacer una solicitud, quiero ser el curador de mi sobrino Pedro Pérez, porque quedaron muchos bienes y no hay quien los administre. Pero el televidente tiene que tener en cuenta que la solicitud es una especie de demanda, o un formato de todo tipo de demanda, acompañada además de un abogado y que es un proceso que puede tardar un tiempo importante. Claro que sí. Se reitera, esta solicitud se presenta ante el juez de familia, pero esa solicitud debe ir acompañada o debe ir precedida por un abogado. La persona va, inicialmente, quien va a ejercer esa curaduría, lo que se busca sea que sean personas cercanas al presunto interdicto. Pueden ser en que tienen algún grado de, tienen que ser familiares, puede ser un amigo, porque es que también es una situación compleja que el curador puede hacer a alguien que no tenga el debido cuidado hacia la persona protegida. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros buscamos cuando esa persona llega a consultarnos, que ese cuidado, esa administración la tenga la persona que sea del núcleo familiar. ¿Por qué el núcleo familiar? Porque obviamente va a tener la cercanía, va a tener ese direccionamiento, va a tener el conocimiento frente a las particularidades de la persona. Pero hay casos específicos en los que la persona, digamos, prácticamente sola. Entonces, tiene por allá un primo lejano, tiene un amigo. ¿Qué es lo que se hace? Dentro de la solicitud se enmarca y se le avisora al juez, venga, señor juez, esta persona no tiene familiares cercanos, esta persona es sola, esta persona, digamos, que su familia sufrió un accidente, él está desprotegido, necesita a alguien, pero ese alguien es un amigo, es un primo lejano, etcétera, que le puede brindar ese cuidado y que lo ha estado acompañando y que de igual manera puede y tiene la capacidad de realizar esa administración de los bienes. Lo interesante de este tema de solicitud que se hace a través de un juez de familia es que no hay, digamos, una contraparte. Es una solicitud que no tiene contraparte, pero me imagino que cuando se va a determinar un curador, el juez, dentro de esa sana crítica, esa inferencia razonable, va a entrar a investigar y a determinar que esa persona sea la idónea. Y me imagino que en esa audiencia hará preguntas capciosas para determinar que no vaya a tratarse de un oportunista y que obviamente habrá que llevar testigos para determinar si efectivamente esa persona que quiere ser candidato a curador tiene la experticia para hacerse cargo de la persona que tiene dificultades. Exactamente. Cuando se presenta la solicitud, a continuación lo que viene es el autoemisorio. En ese autoemisorio, el juez que ordena, primero se deben hacer unas publicaciones. Esas publicaciones se hacen en un medio de amplia circulación y ¿qué es lo que se busca? Que las personas que estén interesadas, ya sean familiares, amigos, etc., en ese reconocimiento de la interdicción o en ese cuidado de la persona se puedan presentar al juzgado. Entonces, cuando yo voy revisando el periódico y veo a Richard López, lo van a declarar interdicto en el juzgado segundo de familia de Medellín, radicado tal, yo voy y me presento. Venga, yo lo conozco, yo sé de su pasado, yo sé de las circunstancias familiares que lo va aquejan, yo me quiero presentar. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace esa presentación, entonces las personas directamente pueden llegar a ese proceso, como usted muy bien lo decía, a participar, a mirar quién es el que va a ser el curador, a mirar quién es el que va a administrar los bienes. Y de igual manera, ¿qué es lo que se busca? Por parte del Estado y por parte de la Administración de Justicia, se busca que sea este trámite lo más limpio posible, que sea lo más favorable a ese presunto interdicto, porque la interdicción va directamente con la sentencia, entonces por eso hablo de presunto interdicto antes de... Y que efectivamente la persona que lo va a cuidar, que la persona que se postuló como curador, sea alguien que va a garantizarle ese cuidado y la administración correcta de sus bienes. Vamos a atenderte el evidente y yo me imagino, doctor Richard, que si de pronto el curador no está haciendo bien la tarea, se podría solicitar la revocatoria de esa decisión del juez, porque puede pasar también que en la marcha, mire, es que el curador no está administrando los bienes, toda la plata la está cogiendo para él, ya vende una finca, en fin, también podría pasar eso. Claro que sí, inclusive en la sentencia se indica que ese curador debe a llegar al juzgado cada año o con cada cierta temporalidad, un inventario en el que indique qué dinero se ingresaron, qué dinero salieron y cuál es el concepto. ¿Qué es lo importante acá? Resaltar nuevamente, no es solo la administración, esta persona tiene tres apartamentos, una finca, etcétera, se vendieron, tengo tanto y yo la estoy manejando el dinero, pero no, se tiene que propender porque esa persona tenga efectivamente un cuidado personal que esté bien en materia de salud, que se le estén brindando las medicinas necesarias, que se le esté brindando el cuidado. Bueno, vamos con televidente del Putumayo. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Diana Carolina. Diana Carolina, gracias por estar con nosotros. Sí, lo que pasa es que, o sea, lo mío es un caso de medicina laboral. Aunque hoy estamos hablando de la interdicción, los cuidados y cómo se nombra un curador, pero si quiere, háganos la pregunta y si hay la posibilidad, se la respondemos. Ok, gracias, muy amable. Mire, lo que pasa es que, bueno, yo llevo una incapacidad ya bastante larga, ya casi dos años, por un accidente laboral. La Junta Regional de Invalidez me calificó el origen, la pérdida de discapacidad y eso lo realizó, fue antes de realizarme el tratamiento quirúrgico. Me favoreció con accidente laboral y con una discapacidad del 25%. ¿El qué porcentaje? 25%. Perfecto, ¿y su pregunta es? Mi pregunta, bueno, listo, ya la ARL apeló, me mandó para la Junta Nacional, en la Junta Nacional solamente me calificó el origen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi pregunta? Lo que pasa es que mi médico tratante aún no me ha dado el ALCO. Entonces, yo he venido con incapacidades, incapacidades, incapacidades temporales recurrentes. Resulta que por cuestiones personales de mi médico tratante, ella viajó y la cita que yo tenía asignada para el mes de junio, la reprogramaron para ahora el mes de julio. Entonces, la EPS ya no me quiso colaborar con las incapacidades. Bueno, eso es muy sencillo. Acuda a la acción de tutela para que le sigan pagando las incapacidades. Su pérdida de capacidad del 25% está muy lejana de una pensión de invalidez que debe ser mayor al 50%. Igual, si usted no está de acuerdo con el dictamen de la Junta Nacional de Invalidez, usted puede apelar a ese dictamen y muy importante conseguir un médico que sea experto en daño corporal para poder debatir esa situación. Lamentablemente usted, o lamentablemente, usted está en Putumayo, si usted era en Medellín, probablemente le podríamos recomendar a algunos profesionales expertos en la materia, pero para el tema del pago de incapacidades, creemos que la vía más factible es la acción de tutela. No sé si ya acudió a ella. Sí, o sea, sí lo entiendo. Lo que pasa es que la Junta Nacional no me calificó la discapacidad, solo el origen. Entonces, podría pedirle a la Junta Nacional que en la apelación que yo siempre dan 10 días para controvertir que, por favor, que usted no está contenta con el dictamen porque usted necesita no solamente establecer el origen, sino también la pérdida de capacidad para saber si aumenta ese 25%. Como le dije, la acción de tutela para las incapacidades y buscar entonces cómo debatir ese dictamen. Gracias a nuestra televidente. Ahí respondimos otro tema. Doctor Richard, retomemos entonces lo de la interdicción. Entonces, hay que ir al juzgado de familia, preferiblemente familiares los que vayan a tener el cuidado de esa persona. ¿Cada cuánto el curador debe darle información al juez sobre el cuidado de la persona que está en interdicción? Bueno, de manera general, este requerimiento se hace por parte del juzgado. En la mayoría de los casos es cada año. Cada año el juez dice, venga, entrégueme un inventario con lo que usted ha hecho, con lo que usted ha administrado. Entonces, yo le digo al juez, señor juez, vea, yo tengo a mi cargo esta administración, estos son los bienes, pero de igual manera he solventado estas necesidades del, en este caso del interdicto, que son necesidades médicas, he tenido estos tratamientos, he costeado estos gastos médicos, etc. Y se le hace un balance para que el juez vea que efectivamente se está cumpliendo con ese deber legal. Bueno, antes de comenzar el programa yo conversaba con usted y le decía, bueno, y entonces, como los procesos en Colombia son tan demorados y como el trámite de la solicitud es como si fuera una demanda, sí, una demanda, pero no tiene contraparte, tiene los mismos requisitos y pueden durar dos, tres años. ¿Qué pasa si la administración de esos bienes, y estamos hablando de ese mínimo vital de la persona que necesita a ese curador, se le puede pedir al juez de carácter temporal que autorice a esa persona a ser el curador mientras se resuelve para evitar de pronto un daño irremediable? Claro que sí. Con esa solicitud, ¿qué es lo que se hace? Se llega, en este caso fue la constancia, que se necesita esa curaduría provisional. Es decir, yo tengo una situación de tal magnitud que no me permite esperar ese año, ese año y medio, esos dos años, mientras sale la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Fundamento los hechos de tal manera que se llegue a esa solicitud principal. ¿Cuál va a ser? Que me den de manera provisional esa curaduría, para que esa persona pueda ir adelantando los trámites necesarios, ya sea con los bienes o ya sea con el cuidado personal de esa persona. ¿En qué casos es más usual este trámite? Que para muchos es desconocido, no tienen la información, algunas personas comienzan a administrar los recursos sin hacerlas a veces de curador. ¿Por qué es importante la figura? Esta figura es muy importante, ¿por qué? Porque se maneja tanto en derecho de familia como en derecho laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Con los ejemplos que ya hemos planteado de manera general durante el programa. La administración de los bienes, fallece el padre, hay un hijo que adquiere en principio unos bienes, una masa sucesoral, pero esa persona no tiene la capacidad de determinar, no tiene la capacidad de adquirir y contraer obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí necesitamos que una persona sea la encarga de administrar esos bienes. Dos, como lo dije en materia laboral, principalmente, cuando la persona, estamos hablando de una pensión de invalidez, y aquí quiero hacer esa diferenciación con la que empezamos, no va a ser esa invalidez corporal, porque esa invalidez corporal ya fue solicitada y ya fue dictaminada por parte de la Junta Regional, o por parte de la Junta Nacional, etc. Sino que vamos a hablar de esa capacidad legal. Entonces, yo tengo esa pérdida de capacidad mental, entonces, ¿yo qué es lo que hago? Para poder adquirir, en este caso, esa pensión de invalidez, pero como no tengo la libre determinación... ¿Me exigen ese requisito? Exacto, me exigen el requisito. ¿Para qué? Para que esa persona la pueda adquirir. De igual manera, en la pensión de sobrevivientes, ya no vamos a hablar del titular, sino de los beneficiarios. Por ejemplo, la persona que era la titular de esa pensión falleció. ¿Qué pasa? Tenía un hijo a cargo, y ese hijo a cargo tiene esa discapacidad mental. Para que ella pueda seguir adquiriendo, obteniendo ese beneficio de la pensión, necesita un curador. ¿Para qué ese curador? Primero, vaya y administre esos bienes, y dos, de igual manera, para que cuide a esa persona. Es lamentable que pronto se acuda solamente a la figura del curador cuando se hace exigible, y no cuando es de manera voluntaria. Porque para el tema de la pensión, obviamente dicen, no, la mala pensión, pero a ver dónde está el curador, porque usted es una persona con pérdida de capacidad para tomar decisiones. Pero en otro tema, ya desde el ámbito civil, en la administración de los bienes, es donde uno ve las dificultades, porque algunas personas se podrían saltar ese requisito si alguien no lo manifiesta. María, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, y su inquietud sobre este importante tema. ¿Aló? María, buenas noches. ¿Su inquietud sobre este tema? Don Luis Carlos, yo solamente llamo a felicitarlo a usted, por su presentación personal diaria. Esa es lo único que llamo, me parece estupendo. Su indumentaria, todos los días está divino y precioso. Doña María, esa es de las fans. ¿Qué nombrar la jefe de fans de su caso en casa? Muchas gracias, ya me hizo poner tímido aquí nuestra televidente, muy amable. Bueno, sigamos con la interdicción entonces. En los temas de pensiones, es un requisito obligatorio. ¿Habrá momentos si nadie dice nada y fallece el causante, deja una herencia y será un requisito necesario ese curador? ¿En qué caso se puede dar, como ya algo que se exija? Bueno, es muy importante también resaltar lo que decíamos ahorita. Muchas personas esperan hasta el último momento para hacer la solicitud de la interdicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La capacidad se presume. Todos, en principio, somos capaces. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo ver una persona que va por la calle, puede tener un trastorno mental, digamos una esquizofrenia, por decirlo. Yo puedo ver que esa persona tiene capacidad, que no tiene, aparentemente, que no tiene ninguna disminución, que está completa en sus facultades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona hasta ese momento tiene la administración de sus bienes. Entonces, ¿cuál es el problema? Viene cuando hay personas de todo, podemos ver en este campo, inescrupulosas, que se aprovechan de esas condiciones. Y como esa persona no tiene esa sentencia, no tiene esa protección judicial de la discapacidad, ¿qué es lo que pasa? Los actos que ella haga, pues obviamente... Se presumen válidos. Se presumen válidos. Ilegales. Exacto. Y puede que a esa persona la dejen en la calle porque un tercero puede decir, este señor tiene esta enfermedad, nadie se ha dado cuenta, está administrando mal los bienes, aprovechemos. Exactamente. Y se lo llevan a la notaría, venga, entrégueme este poder, venga, hagamos esta compraventa, venga, fírmeme acá, etcétera. Y únicamente se visualiza ese tipo de situaciones ya al final. Bueno, vamos con María en Pereira. María, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bueno, ¿cuál es su inquietud, su aporte? Mi amortito, a ver, yo tengo un hijo autista y yo lo estoy declarando interdicto. Yo ya he tenido dos, ¿cómo se dice? Audiencias. Audiencias. Y ya pagué dos adictos emplazatorios y estoy esperando porque me quedaron de llamar y pues no me han vuelto a llamar que porque hay que esperar que como el abogado que tenía que estaba con el caso, renunció a esperar que me nombren otro abogado. Eso se demora mucho. Se es demorado, por eso sería interesante. ¿Ya podría nuestra televidente solicitar de manera temporal lo que decíamos ahorita al juez? Bueno, señor juez, mientras esto camina acá y llega otro abogado, ¿ser la curadora temporalmente? En el caso particular de la televidente entiendo que si ya tuvo dos audiencias, principalmente fueron. En la primera es donde se hace el interrogatorio. Todo el tema probatorio. Probatorio. Exacto. Y la segunda, que también se hace, es en la que se hace la posesión del curador. En esa posesión del curador, allí es esa persona que va y jura ante el juez que va a cuidar y administrar los bienes de la persona. O sea que el trámite que nuestra televidente tiene ya está por finalizar. ¿Le falta el fallo? Le falta ya es lo que decimos carpintería, como lo decimos. ¿Pero cuánto tiempo, doctor? ¿Un año? No es posible determinarlo. Eso es muy difícil. Sería, sí, sería mal por parte de mí. Pero ya puede estar vigilando el proceso a través de la página o el de la rama, o ir al juzgado. Un poquito de paciencia, pero entonces ya no le queda la posibilidad de pedir temporalmente la... No, porque si ya tuvo dos audiencias inicialmente, entonces ya... Ya está casi listo. Ya prácticamente está listo. Ya falta... Casi es cosa juzgada. Exactamente. Falta muy poco. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Bueno, para usted ubicar al doctor Richard López Muñoz, a Sandro Sánchez Salazar, a Sergio Sánchez Salazar y a todo el equipo de abogados de estos profesionales pueden acudir a las siguientes direcciones. La oficina en el centro está ubicada en la calle 49 número 5021, oficina 2507, edificio del Café. El teléfono es 512-6355. La oficina del Poblado está ubicada en la calle 1 a sur, número 43 a 25, edificio Colmena, primer piso, teléfono 266-0520. En la oficina de los Sauces está en la carrera 65, número 49-B21, local 104, centro comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Y además está la línea 260-9341 que acabamos de mencionar para enviar mensajes, línea de WhatsApp 305-322-1113. Las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Sandro, guión al piso, Sergio Sánchez, abogados. Bueno, aquí el tiempo definitivamente avanza muy rápido. Hay una televidente a quien no nos da la oportunidad de atenderla directamente, pero nos manifiesta que su mamá es interdicta, pero que hay otros hermanos, que hay unos herederos, cuando hay un curador es el que administra todos los bienes, ¿qué pasaría? Me imagino que esa es la pregunta, si fallece o quieren repartir los bienes, tienen que pedirle a ese curador que administra los bienes que los reparta sin que la persona que es la propietaria de esos bienes no ha fallecido. Bueno, en ese caso habría que mirar si esa persona que está como curador tiene la administración de los bienes, esos bienes ya están determinados dentro del proceso y de igual manera dentro de la sentencia, entonces esa administración de los bienes los tiene esa persona por este lado. Ahora bien, si vamos a hablar del orden sucesoral habría que verificar si esa persona fallece quiénes son sus herederos, a qué personas es a las que les corresponde. No es que el curador en vida pueda hablar en este momento sin que se fallezca el causante entre repartir ahora y dividir los bienes, que es lo que están pidiendo al parecer los hermanos de la... Exactamente, eso sucede mucho, venga, es que esta persona ya está muy de avanzada edad, ya está anciana, repartamos todo, repartamos lo que hay aquí, no, ahí tendría que entrar de igual manera a hacer un proceso, hacer una solicitud y verificar qué personas, en qué órdenes y cuál es el porcentaje que les corresponde a cada una. Buena pregunta, no es el hecho de que sea el curador, venga, repartamos todo que usted administra, todo no es tan sencillo. Doctor Richard López Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio, no se vayan porque ya vienen las noticias, porque Teleantioquia te debe en grande. Gracias. 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 Gracias.